Hola, tío Foncho, agradecimiento de parte suya para esas personas porque a pesar de que usted con los ahorritos que tenía, usted, la Gladys han logrado pagar quizás como 7 mil dólares más de gasto con la primera vez que estuvo ingresado y creo que ya más de 7 mil dólares entonces, pues gracias a Dios, pues la Cierinta ahí tenía sus ahorros tío Foncho también, y ahí han logrado salir ese dinero es para aliviar un poco los gastos y también para el tratamiento que pueda venir de aquí para allá también cualquier medicina que le pueda que le pueda recomendar el doctor de ahora en adelante así que tío Foncho, agradecimiento de parte suya Sí, de parte, pues muchísimas gracias a todos que colaboraron para mí y les digo que el señor les va a abundar más el dinero y bueno, espero que que ellos, pues, se sientan también gratificios de ver hacer la donación así es que hay muchísimas gracias y felicidades Ok Tío Foncho, ¿usted todavía recibe llamadas o mensajes o algo por si alguien quiere darle ahí energía, fuerza decirle voy a llevarlo en oración tío Foncho, alguna platicadita para que no se sienta aburrido para que dé su número de teléfono si todavía tiene energía para para estar contestando alguna llamada o ya siente que Sí, sí, se puede Ok ¿Cuál es su número de teléfono, tío? Se lo sabe, morir 75, 59, 17, 24 75, 59, 17, 64 Va, entonces ahí le pueden inscribir al tío Foncho una llamadita y decirle tío, yo estoy con usted y primero Dios va a salir adelante o que en la iglesia la vamos a llevar en cadena de oración lo que quieran, pues ahí se pueden comunicar con tío Foncho Ajá, sirenita No, pues, ay, hasta se me olvidó No, es tu cabeza Ah, no, 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 eso no Y primeramente darle las gracias a Dios por Ya vas con el corazoncito No, pues sí Es que el trauma ya, ya Sí, pero se ve bien así como que el joven que haciéndolo es así como que Ah, dale Primeramente darle las gracias a Dios por ver, me he permitido que la operación fue un éxito Porque esto ya lo había dicho el doctor Suscriptores que los mismos van a ayudar de TikTok Pero igual también hay ahí No hay gente de TikTok que no sean suscriptores del 4K Y ellos primeramente ven, primeramente ven los videos del 4K Ah, si no, no hubieran visto el en vivo Entonces primero ven el 4K y luego cuando vas a hacer tu batallita llegan allí a saludarte Pero, ajá, son suscriptores del 4K que andan en TikTok, hija Ajá, ¿qué quieres decirle? Bueno, yo no sé Yo no sé, pero que también quedan donde mí Gracias a ellos Gracias Gracias a todos Pues todo, cuando vamos a agradecer a Dios Todos tienen que copiarme, ¿ok? Porque tu corazón ¿Por qué? Grabe, Gladys Tu corazón está como que la cosa ya toda aturrada Es el diablo, Hugo, así quiere con todo ahí Vaya, Sirenita, entonces, tío Foncho Primero Dios Lo que la verdad es decir es cierto Lo que dijo el doctor Miren, yo Yo los perros Pero Está avanzado ya, Dios Sí Pero si no Y algo es algo malo No es culpable Ajá Y yo los advierto Sí Yo estaba lavando Es que no es tanto eso Es que O sea Un poco malito Así ya no lo quieren atar Pues sí, exacto Porque puede ser un riesgo ya Ajá, obvio Habían alistado todas las cosas para él En una habitación En un lugar En otro lugar Y cuando vieron cómo estaba Era de alto riesgo Lo cambiaron a otro hospital Volvieron a otro hospital Sí ¿Dónde había más cuidado? Por cualquier eventualidad Pero gracias a Dios Todo salió bien Así que tío Foncho Primero Dios Va a salir de Primero Dios Va a salir de esta Y Tenga siempre la fe puesta en él Y Pues Como dice Es la Cállate Como dice Es la primera La primera vez Tal vez que Que se encuentra esta situación Pero pues sí ¿Verdad? Es Es una prueba Como dijo la Gladys Y primero Dios Ya en unos días Vamos a tener mejores noticias Así que También de parte nuestra Gracias a todos esos Escritores Que le echaron la mano Ahí tío Foncho Para Para este Mal momento Difícil momento Que está atravesando Y pues Confiando en Dios De que Ya pronto Va a estar De regreso Contando sus historias Sus anécdotas Y Si Dios le presta vida Para Septiembre Cumpleaños Tío Foncho Lázelo otra vez Con la plaga Ah sí Bye El tuyo Ah ok Ok Si antes Si antes Recupera El culto De la Toda la Prueba Ahí vivió Él Ah Yo le digo a él Que Que también En el cielo Como que Algunos A veces Nos trago Yo anoche Hablando De eso Eran las dos Y A las dos Cree que Está exciando Más la una Y veinte Mandando mensajes Mira El demonio Así También Alborotaje Miren No hay día Que a la una Y vean A las dos De la mañana Si vos miras La cámara Es ahora Esos animales Y los chuchos Pero fíjate Es que Yo vi la cámara Pero al final Se escucha como Que la plaga Como que alguien Quizá anda grabando Ahí porque A ver Como O sea Como cuando Estamos grabando Nosotros Pues vaya Escúchate Cállense Y ahí empiezan Ellos Escucha Se escucha Se escucha Primero Se escucha Primero Eso Y después Ellos Empiezan Oigan Entonces Algo Algo pasa Algo pasa En ese gallinero A las dos De la mañana Todo silencio Y después Empieza Eso Ruido Se quedan Escuchando Todos Y luego Empiezan A responder Y después Vuelven Más Buye Todavía Como que La plaga Cuando estamos Grabando Todo el tiempo Lo mismo Sienten Las cosas No sé Si Gordomero Le había contado Que hubo Una noche Que los coyotes Le tiraron Piedra A él Ajá Pero No sé Cuando han andado Por Guatemala Ustedes Llegan Los coyotes Cerca Sí Pero Lograron Que después Que las gallinas Le agarran Eso Los chuchos Los traen Arreados Y pasan Como si Los chuchos Arreados Huyendo O siguiendo Algo Se inquietan Los perros También Sí Porque Mi papá Se queda aquí Yo lo cuido Yo me quedo En esa mata Y Le digo A mi papi Ay no Papi Esa gallina Me da miedo Algún muerto Va a haberle Porque mi mamá Decía Que con Las gallinas Siempre hay muerte O cuando Los perros Le hacen Ay santo Dios Pero si Fueron Animales Se le perdieran Gallinas Por eso Por eso Pero con No Y también Que un coyote No va a entrar ahí Porque está demasiado Alta la cosa esa Y tal vez Entra pero no va a poder salir De animal Ajá O tampoco Que algo entre Y que las han De persiguiendo Y nada Sino que Ellas sienten O escuchan Algo afuera Ajá Empiezan A caraquear Así que hay algo Ahí Hay algo Sirena Hay algo Hay algo Ahí vean Nos damos la misión Nosotros A la una Pero sin hacer bulla Nos vamos No Vamos por bajo Allá por los caballos Miren la marca Aquí Donde la gladi Como a las dos Los chuchos Empiezan a ladrar En todo esto De aquí En este pasillo Como que lo quiera A ver que ven O que Pero La agarra Chocofobia Quizás Allá por donde yo vivo Hay una casa De que antes Había una persona Que mucho Le llegaba gente Y ahí Por Dios vivo Yo no Yo no he ido Nada Y así La pedía a la persona Él lo era Él lo era Quizás La persona Él lo era Marjo grande De que usted se cura Con alcohol Para estar La calle Aún más grande Ay que bonito Mira con el pelo Yo cuando dormí allí Vos llegabas ahí Vos llegaban de lulo A ver Yo cuando dormí ahí Un tiempo Yo gateaba Vos dormiste allí Pues Dormiste aquí En los labios Es cierto Yo gateaba Por todo esto Porque me daban Miedo Allí iba a dormir Con mamita Chichita ¿Cómo le decías? Chichita Le ríe en la puerta Todavía está dormido A esta hora Este bicho Se fue Le ríe en la puerta Levantate 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 Ni la Angie Se ha traído bastante Chefe Es que ya él fue a trabajar Con nosotros Andas cansadas Chefe Venite con nosotros Andas a trabajar Amante Huevón Ya está ¡Suscríbete al canal!